En esta parte, las VLAN, técnicamente para nosotros dividir el tráfico en forma lógica de una red. Y de hecho nos dimos cuenta que en el ejercicio anterior, los tres departamentos estaban en el mismo switch y tenían dirección IP, la misma red, y estaban todos juntos. Pero quizás yo quiero separar departamentos para que no tengan contacto con otros, por ejemplo, contabilidad en un lado, tecnología en otro, y que entre ellos no puedan tener comunicación, pero a nivel de red local. Y eso se llama VLAN. Entonces, dentro de una red, voy a hacer redes virtuales para separar nuestro tráfico interno. Entonces, para ello, vamos a hacer una simulación con dos switch catalys. Dos catalys, ahí están. Por lo que voy a llamar el LAN1 y LAN2. LAN1 y LAN2. Lo mismo que vamos a ocupar nosotros en el ejercicio a continuación. ¿Vale? Por un lado, vamos a tener PCs. Por otro lado, vamos a tener PCs también. Cuatro PCs. Y estos PCs van a ser de distintos departamentos. El primer PC va a representar a contabilidad 1. Contabilidad 1. Y por acá, contabilidad 2. Por acá, vamos a tener jurídica 1. Jurídico 1. Y jurídico 2. Que se entiende que son dos equipos y dos equipos de distintos departamentos de la empresa JetBlack. ¿Cierto? Hay otros departamentos como tecnología y otros, pero vamos a hacerlo con dos. Entonces, vamos a nosotros dividir nuestra red para que, o cual objetivo, para que los equipos de contabilidad solamente se comuniquen con los de contabilidad. Y los de jurídico, solo con los de jurídico. De esa forma, evito que, no sé, o tengo recursos compartidos, por ejemplo, carpetas de jurídico, las vea contabilidad. Porque no corresponde, porque son información confidencial. Como en el caso del guardia que se... En la clínica, exactamente. En la clínica que llegó, se me dio por el grupo de red. Y con un equipo de la caseta de guardia, vio los equipos de los médicos, por ejemplo. Entonces, toda la red no estaba separada lógicamente. Y lo que vamos a hacer nosotros es una separación lógica. Esto, ¿qué involucra en gastos? Cero. Es solamente desconfiguración. No cambio ni switch, ni cambio cables. Sino que simplemente es configurar y separar el ambiente lógico de mi red. ¿Vale? Entonces, vamos a crear dos VLAN. Vamos a crear una VLAN, que va a tener el número 10. Y se va a llamar contabilidad. Contabilidad. Y va a estar asignada de los puertos 1 al 12 del suite. O sea, nuestro sitio lo vamos a dividir por la mitad, ¿cierto? Si un suite tiene 24 puertos, 12 puertos para que se conecten los equipos de contabilidad. Vamos a crear otra VLAN, que va a ser la VLAN 20. Y se va a llamar jurídico. Y también va a estar de los puertos, en este caso, del 13 al 24. ¿Vale? 13 al 24. De esa forma, lo que estamos haciendo, si se fijan, es el suite. Que tiene 24 puertos. Lo estamos dividiendo como si fuesen dos suites separados, ¿cierto? Pero sigue siendo el mismo equipo. Eso me ahorra. Entonces, los equipos que van a pertenecer a un departamento de la empresa, se van a conectar en este rango de puertos, físicamente. Y los otros, en este otro rango. Y los vamos a separar internamente. Estar en el mismo suite conectado, pero entre ellos no se ven. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Sí. Yo podría hacer una VLAN o VLAN aquí en el laboratorio. En este momento, esta es una sola red. Y todo el equipo se ven con todo. Pero si yo hago VLAN, yo podría decirle, el suite sabe que estos equipos del 1 al 7 en una VLAN, los equipos del 8 al 9 en otra VLAN, y estos equipos que están aquí en otra VLAN. Y podría, en vez de haber separado dos VLAN en el mismo suite, haber hecho tres o cuatro, y estando conectados todos al mismo equipo, los separo lógicamente. ¿Vale? Una separación lógica. Y así hago seguridad en la red local. Tenemos entonces las VLAN y los puertos que van a estar asociados a ello. ¿Vale? Eso es lo primero. Vamos a poner la dirección IP del equipo. Las voy a anotar aquí para que las configure. Contabilidad va a tener la 192.168.10.10. Ya, máscara 24. Aquí no es necesario puertas enlace, chiquillo, porque vamos a hacer una red local. Contabilidad 2 va a tener la IP 192.168.10.11, máscara 24. Jurídico 1 va a tener la IP 192.168.20.10, máscara 24. Y jurídico 2 va a tener la IP 192.168.20.11, máscara 24. Ya, ahí dejamos anotado. ¿Pueden poner la configuración IP en los computadores primero? Ya. Como las tenemos aquí en nuestro diseño. Pongan la IP en lo más chiquillo, lo voy a dejar ahí. Proyectado Mestra. Pongan la IP en lo más chiquillo, lo voy a dejar ahí. Ya, tiene la IP lista, ¿cierto? Sí. Vamos ahora a configurar los switches para que interpreten en qué puertos tienen que conectarse y cómo separarlos, lógicamente, entre ellos las redes. Aquí la idea es que hagamos dos redes por separado. Vamos a hacer dos redes virtuales, una para los equipos de contabilidad y otra para los equipos de jurídico, ¿cierto? En los switches. Comencemos con el primer switch. Ya, vamos con el primero. Este primer switch va a ser ese que está ahí. Ya, el segundo switch va a ser el que está trabajando después Felipe. Don Felipe, ahí vamos a trabajar en el segundo y está conectado al rack. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos a modo de configuración. Ya, con los switches. Esto es seguridad de capa 2, ¿cierto? Red local. Seguridad en capa 2, seguridad en la red física. Ya, vamos a entrar a modo de configuración. Le vamos a poner un nombre para diferenciarlo. Este va a ser el LAN 1. Este switch LAN 1. Y vamos a crear las VLAN. Ya, lo primero es crear las VLAN. Y las VLAN las creamos con el comando VLAN. Ya, la primera va a ser con el número 10. Los números pueden ser del 1 al 1.5. Ya, la 200, la 300, la 400. VLAN 10 y luego el nombre. NAME, contabilidad. Contabilidad. Bien, entonces. VLAN 10, nombre, contabilidad. Ya, salimos y vamos a crear inmediatamente la segunda. VLAN 20, NAME, jurídico. Jurídico. Exit. ¿Vale? Ya, tenemos dos VLANs creadas. Vamos a revisar si están creadas. Salimos con el comando Exit. Y ejecutamos un show. VLAN brief. Show VLAN brief. Y deberían aparecer sus dos VLANs en el listado final. ¿Cierto? Dos VLANs. Perfecto. Están las dos creadas. Pero hay un detalle. Dice que está creada la VLAN 10 y la 20. Pero no dice en qué puertos van a participar del switch. ¿Cierto? Nos tenemos declarados los puertos los cuales van a estar permitiéndole acceso. La idea de esto es que los puertos que le indiquemos nosotros van a permitir que se conecten los equipos de los departamentos que le indiquemos. Eso quiere decir que, por ejemplo, si a la VLAN 10 de contabilidad yo le digo que sea asociada al puerto 1 y 12, y yo veo y tomo un equipo de jurídico y lo trato de poner en esos puertos, no debería funcionar. ¿Cierto? Porque no son puertos para su departamento. Lo mismo de contabilidad. Si contabilidad, tomo el PC de contabilidad y lo quiero conectar, por ejemplo, en la boca puerto 20, no va a funcionar porque no pertenece a su VLAN. Por lo tanto, hay que conectarlo en los puertos correctos. Entonces, tenemos que asignar los puertos. ¿Cómo los vamos a asignar? De la siguiente forma. Vamos a tomar los primeros 12 puertos con el comando interface range. Fase Ethernet, para que tomemos los primeros 12, del 1 al 12, como tenemos ahí, interface range, fase Ethernet, del 0, 1 al 12. ¿Vale? Ventabulando. Esto es para hacerlo en los 12 puertos de una vez. Yo podría hacerlo puerto por puerto, el 1, después el 2, el 3, el 4, hasta llegar al 12. Pero si lo hago de una, el comando se refleja en todos. Interface range, fase Ethernet, del 1 al 12. ¿Cierto? Perfecto. ¿Y qué le tenemos que decir ahora? Que en esos puertos, permita el tráfico solamente de los equipos que sean de la VLAN. Que serían los equipos de contabilidad y los voy a conectar ahí. Entonces, interface range, fase Ethernet, del 1 al 12. Y le digo, switch port, modo access, permita el acceso. ¿Cierto? Switch port, modo access, Enter. Y luego, switch port, access VLAN 10. Por lo tanto, lo único que se van a poner conectar en esos puertos, son los equipos pertenecientes a la VLAN 10, que serían de contabilidad. ¿Vale? Vale, vale, Valencia. Salimos y vamos al otro rango de puertos. Ahora serían del 13 al 24. ¿Cierto? El segundo rango de puertos físicos. Interface range, fase Ethernet, 0.13 al 24. Ahí está, 0.13 al 24. Y le decimos, switch port, modo access, y switch port, access VLAN 20. ¿Cierto? 20. Por lo tanto, va a permitir que se conecten hacia ello equipos solamente de la VLAN 20. ¿Vale? Ahora, revisemos el show VLAN brief que hicimos hace un minuto atrás, para ver cómo quedaron las VLAN, o si cambiaron ahora los puertos. ¿Cómo se ven ahora? Ahí está el listado. Dice que la VLAN 10, que se llama contabilidad, va a permitir que en los puertos físicos del 1 al 12 se conecten los equipos de contabilidad. ¿Cierto? Y la VLAN 20, que se llama jurídico, va a estar en los puertos del 13 al 24. Por lo tanto, técnicamente, un switch físico lo dividimos en dos formas lógicas. ¿Cierto? Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Y luego, vamos a hacer lo mismo en el otro switch. ¿Ya? Así que va al otro switch y hace lo mismo. La diferencia es que se va a llamar LAN 2. ¿Cierto? Lo mismo. Se configura el terminal. ¿Ya? HostNail LAN 2. Le damos nombre. Y creamos la VLAN 10. Que se llama contabilidad. Y creamos la VLAN 20. Que se llama 1.5. ¿Ya? Las creamos primero. VLAN 10, VLAN 20. ¿Ya? Después de eso. Después de eso. Tomo el rango de puertos. Y lo hago igual como el que hice anterior. Del 1 al 12. Y del 13 al 24. Puedes revisar el otro switch y ver la configuración. Son idénticas. Y lo único que cambian es que uno se llama LAN 1 y el otro LAN 2. Lo mismo. Rango del 1 al 12. Switch por modo access. Switch por access VLAN 10. Y el segundo rango era del 13 al 24. Switch por modo access. Y switch por access VLAN 20. Como resultado. ¿Qué debería aparecer? El mismo que dio en el otro. Show VLAN brief. ¿Ya? Entonces. En el primero. Interface. Ranch. Gigabit. Ethernet. Y vamos a hacerlo los dos. ¿Ya? Si bien vamos a ocupar un puerto. Pero podemos hacerlo inmediatamente los dos. Interface. Ranch. Gigabit. Ethernet. Sería del 0.1. Al 2. Esto va a ser el comando. Inmediato. Y yo no le digo aquí. Switch por modo access. Porque no son para recibir tráfico. Si no son para traspasar tráfico. Por lo tanto se llama switch por modo troncal. Troncal. Un troncal es la comunicación de un switch a otro. Switch por modo tronc. ¿Cierto? Y luego. Switch por. Tronc. Allowed. VLAN. Y ahí le digo. ¿Qué VLAN quiero pasar? De un switch a otro. ¿La 10, la 20 o ambas? Ambas. 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 Porque yo voy a querer que se comuniquen los PCs que están acá con acá. Pero que pertenezcan a las mismas VLAN. Entonces. Switch por. Tronc. Allowed. Que es permitir. VLAN. Y le puedo decir. VLAN. All. ¿Cuáles VLAN va a dejar pasar de un switch a otro? Todas. La 10 y la 20. O yo podría haber sido más específico y le digo así. Pase solamente. La VLAN 10. Coma. O pase la 10. Y además. La 20. ¿Vale? Pero VLAN All. Y hacemos lo mismo en el otro switch. Tomamos el rango. De la Gigabit 0.1 y 2. Interface RAM Gigabit 0.1 y 2. Switch por modo trunk. Y switch por trunk. Allowed VLAN All. Switch por modo trunk. Y switch por trunk. Allowed VLAN All. cellึote Weiner. Von breath. Molten. analogy. Uno. joe. Carl.